El tema que nos dicen se llama y se titula La cumbia del burro Vamos a bailar Se llama la cumbia del burro Que sabor Ya viene Discomovil, amor Ahí está para Gabriel, el chabuelo Ahorita te complacemos, compadre Así va y la magra de la güera Hoy con sonido timbalera Desde el cerro de los vientos Sur, teplac, teca, tepe So, 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 sonido timbalera Ya viene Discomovil, amor Ahí está para La Fantasmita Ahí está para DJ Casanova Ahí está para toda mi gente linda de Tlanepantla Mi gente de San Agustín Ahí está para toda mi gente linda Despacio Timbalera Ahí está para El Coqueto Ahí está para Eli Ahí está para Love Salsa Ahí está para mi señora esposa Échale Y mi carnalito El Beto Por siempre Timbalera, gracias Se llama la cumbia del burro Ahora como me compongo yo Porque esta caballera es mi mujer Me dice que le cante un favor Como te acabo a cantar DJ Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo hago DJ Esta es la cumbia del burro Para montar el burro Para montar el burro Para montar el burro Que me prendita Que el burro se amando Ahí está para Dani Oye que sabor Un saludo super chingón Para Juan Delgado Sonido sabrosito De parte del Crucito Y toda la sobremanía Desde los suburbios Desde el Urbin Hierro Martán Échale 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 Toda la banda De Urbin De Hierro Manhattan Georgia Échale Échale Oye que sabor Ya se va el tema Música 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 Oye que sabor Ahí está para toda la bandota Que son de nadie Música 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 Ya viene Discomóvil Música Ahí está para José La ternerita Bernabé Música Oye con sonido Foris Música Música Sonido timbalera Música Alejandro Quesada Música Música Ahí está para toda la bandota Música Nos vale madre Música Y ese chabuelo